Nunca he dicho que te quedes Por temor a que te vayas Ay, ay, ay Tú te fuiste y ahora entiendo Que callar no lleva a nada Ay, ay, ay Y en el techo de mi alma Tengo un hueco donde entra la lluvia Y me moja el alma Pocas cosas me dan miedo Y una de ellas es perder la luz De tu mirada Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel mojada Hay un mapa de regreso Solo sigue las señales Ay, 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 ay No hay amor que sea perfecto Y el cariño es lo que vale Y en el techo de mi alma Tengo un hueco donde entra la lluvia Y me moja el alma Pocas cosas me dan miedo Y una de ellas es perder la luz De tu mirada De tu mirada Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel mojada Solo tú y solo yo Sabemos lo que el río va arrastrando Y es que yo solo quiero que tú entiendas Porque es que te quiero tanto Te quiero tanto Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Vine a buscarte Y me decime como lluvia de abril Y así despacio tú llegaste hasta mi interés Voy a amarrarme Fue las promesas yo que pienso cumplir Si tú me juras no olvidarte de mi Te sueño Vine a buscarte Y así despacio tú llegaste hasta mi interés Y un momento vas a vivir Voy a amarrarme Fue las promesas yo que pienso cumplir Si tú me juras no olvidarte de mi Te sueño Y ese mucho es que te Vine a buscarte Porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel mojada Amaneció Y me encontré con que emprendiste un largo viaje Mi corazón se te escapó del equipaje Y se quedó fue pa llenarme de recuerdos Amaneció Y el gallo viejo que cantaba en la ventana Hoy no cantó pues tú no abriste en la mañana Y hasta el viento se devolvió porque no estaba Eres el arroyito que baña en la mañana Eres el negativo de las fotos de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Atardeció Y el corazón abre su álbum en silencio Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos Y hace también una canción para que vuelvas Atardeció Y ya se va la claridad de mi cabaña No siento luz en los rincones de mi alma Pues ya no tengo todo lo que llevas dentro Eres el arroyito que baña en mi cabaña Eres el negativo de las fotos de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Yo solo quiero ser el dueño de tu amor Yo solo quiero ser el dueño de tu risa Para encontrarte y devolverte el corazón Y me acompañas por el resto de mi vida ¡Voy! Música Eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Eres el arroyito que me calienta el nido Lo juro me ven Si pudiera yo detener febrero Y que el día 14 sea el mes entero Trataría de envolver esa luna en un papel Y te la daría sin ningún miedo Quiero hacer por ti lo que nadie puede Y ser de tu mundo el superhéroe Si pudiera yo volar hasta partir y regresar Todo yo lo haría si tú me quieres Cuando tú me besas no me hace falta na' Cuando estoy contigo yo estoy contento Si bailas conmigo aquí en la oscuridad Tu corazoncito yo soy el dueño Tu corazoncito yo soy el dueño Y este amor no lo compra el dinero Y esto no lo apagan ni los bomberos Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar Todo yo lo haría si tú me quieres Cuando tú me besas no me hace falta na' Cuando estoy contigo yo estoy contento Si bailas conmigo aquí en la oscuridad Tu corazoncito yo soy el dueño Tu corazoncito yo soy el dueño Como abeja en un panal En tus brazos siento paz Se alinean los planetas de mi universo Como el río llega al mar Eres tú mi casa Todo lo que pasa a tu lado es bueno Cuando tú me besas no me hace falta na' Cuando estoy contigo yo estoy contento Si bailas conmigo aquí en la oscuridad Tu corazoncito yo soy el dueño Si tú me quieres, no quieres Soy tan feliz y me quieres Si tú me quieres, me quieres Todo se puede Si tú me quieres, me quieres Soy imbecible y nada me duele Cuando estamos juntos todo se puede Cuando estamos juntos todo se puede Si tú me quieres, me quieres Si tú me quieres, me quieres Si tú me quieres, me quieres Soy tan feliz y me quieres Si tú me quieres, me quieres Si tú me quieres, me quieres Todo se puede Si tú me quieres, me quieres Todo se puede Si tú me quieres, me quieres Soy imbecible y nada me duele Cuando estamos juntos todo se puede Si tú me quieres Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero Y eres mi adoración, oye, tú eres mi solo cosita linda Tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño Que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tu recuerdo Es que yo por ti me muero No voy a llevar de tus sueños Ayyyy 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 Buçao Atende tus sueños Ayyyy 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 Sueño, tú eres mi sueño, que ella ya me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños porque no puedo hablar contigo Y te mando besos en mis canciones Y por las noches cuando duermo se juntan nuestros corazones Te vuelves a ir, si de noche hay luna llena Si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta y tu sonrisa Cuando despiertas, mi niña linda Yo te juro que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo Y sentir de cerca, de un día Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a ver Ningún lugar está lejos Para encontrarnos todos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo y voy preparando Diez mil palabras para convencerte que a mi lado Todo será como soñamos Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo Y sentir de cerca, no en mí Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños que me levantes a besos Mi lugar está lejos para encontrarnos los dos Déjame darte la mano para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo que seré siempre tu amor No te vayas por favor Te mando flores para que adornes tu casa Que las más rojas estén siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua Y en tempranito levántate a regarlas A cada una puedes ponerle un nombre Para que atientan siempre tu llamada Rosita linda puede ser la más gorda La margarita que se llame Mariana Te mando flores para que adornes tu casa Que las más rojas estén siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua Y en tempranito levántate a regarlas A cada una puedes ponerle un nombre Para que atientan siempre tu llamada Rosita linda puede ser la más gorda La margarita que se llame Mariana Te mando flores para que adornes tu casa Y en tempranito levántate a regarlas Y en tempranito levántate a regarlas A cada una puedes ponerle un nombre Para que atientan siempre tu llamada Rosita linda puede ser la más gorda Y la margarita que se llame Mariana ¡Suscríbete al canal! Una sonrisa que poco a poco se vuelve llanto Una pelea que ambos sabemos no era pa' tanto No quiero hablar para no gritar y que sea mi culpa que estés llorando Cargando heridas que con el tiempo nos van pesando Quiero volverte a enamorar, cumbrarte flores Quiero volverme a enamorar, dame razones Vamos a querernos de verdad hasta con los errores Volvámonos a extrañar, volvámonos a encontrar Volvámonos a enamorar Volvámonos a enamorar Volvámonos a mirarnos como ayer Quiero perderme en tus ojos cafés Volvamos a besarnos que tú y yo Somos más fuertes que lo que falló Volvamos a querernos Volvamos a abrazarnos Volvamos a vivir, a bailar, a sentir y volvamos a amarnos Quiero volverte a enamorar, cumbrarte flores Quiero volverme a enamorar, dame razones Vamos a querernos de verdad hasta con los errores Volvámonos a extrañar, volvámonos a encontrar Le pido al tiempo que juegue a favor, que no juegue en contra Te equivocaste, me equivoqué, pero a quién le importa Quiero volverte a enamorar, cumbrarte flores Quiero volverme a enamorar, dame razones Vamos a querernos de verdad hasta con los errores Volvámonos a extrañar, volvámonos a encontrar Volvámonos a enamorar Volvámonos a enamorar Volvámonos a enamorar ¿Qué esperabas? ¿Qué pasara? Que me quedara llorando tirado en algún rincón Que viviera como si la vida se me acabó No es así, yo sobreviví Y confieso que no fue fácil recomenzar El dolor de tu adiós fue difícil dejar atrás Porque yo de verdad te amé, sabes que todo te lo entregué Pero tú nunca hiciste igual, me jugaste y creíste ganar Más el mundo tantas vueltas da, hoy las cosas han cambiado ya Y te veo pagándolo todo Mejor que a ti me vas Nos dicen que ha sido el karma Y la vida enseña que lo que siembras cosecharás Te juro que yo jamás te he deseado más Pero ese es el pago por tu pecado Y confieso que no fue fácil recomenzar El dolor de tu adiós fue difícil dejar atrás Porque yo de verdad te amé, sabes que todo lo entregué Pero tú nunca hiciste igual, me jugaste y creíste ganar Más el mundo tantas vueltas da, hoy las cosas han cambiado ya Y te veo pagándolo todo Mejor que a ti me vas Mejor, 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 mejor que a ti me vas Porque yo de verdad te amé, sabes que todo lo entregué Pero tú nunca hiciste igual, pero tú nunca hiciste igual Me jugaste y creíste ganar Más el mundo tantas vueltas da, hoy las cosas han cambiado ya Y te veo pagándolo todo Mejor que a ti me vas Mejor que a ti me vas Mejor que a ti me vas ¿Qué esperabas? ¿Qué pasará? Que me quedara llorando tirado en algún rincón Que viviera como si la vida se me acabó No es así, yo sobreviví Y confieso que no fue fácil recomenzar El dolor de tu adiós fue difícil dejar atrás Porque yo de verdad Porque yo de verdad te amé, sabes que todo te lo entregué Pero tú nunca hiciste igual Me jugaste y creíste ganar Más el mundo tantas vueltas da, hoy las cosas han cambiado ya Y te veo pagándolo todo Mejor que a ti me vas No nos dice Que ha sido el karma Y la vida enseña que lo que siembras cosecharás Y te juro que yo jamás te he deseado más Pero ese es el palo Por tu pecado Y confieso que no fue fácil recomenzar El dolor de tu adiós fue difícil dejar atrás Porque yo de verdad te amé, sabes que todo lo entregué Pero tú nunca hiciste igual Me jugaste y creíste ganar Más el mundo tantas vueltas da, hoy las cosas han cambiado ya Y te veo pagándolo todo Mejor que a ti me vas Mejor, mejor que a ti me vas Mejor, mejor que a ti me vas Mejor, mejor que a ti me vas Yo no quiero tu amor, yo no quiero tu amor Mejor, mejor que a ti me vas 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 Pero tú nunca hiciste igual Pero tú nunca hiciste igual Me jugaste y creíste ganar Más el mundo tantas vueltas da, hoy las cosas han cambiado ya Y te veo pagándolo todo Mejor que a ti me vas Mejor que a ti me vas ¡Suscríbete al canal!